Soy psicoanalista, somos como los cardiólogos, son para aquellos que andan mal del corazón. Inconformista. Yo hubiera querido ser músico, yo quería tener un piano y estudiar piano. Corajudo. A veces de noche yo escuchaba ruidos. Choricero. Era el trabajo más difícil que tuve en mi vida, porque tenía que entrar y decir, bueno, mire, sí, si usted quiere, yo puedo traerle. Corredor de chorizos. Corredor de chorizos, tal cual. Inmortal. ¿Sabés cuál es la única manera de transitar por esta vida sin vivir angustiado ante la muerte? Es tener proyectos. Porque los proyectos son cosas que uno pone adelante, para que cuando miramos hacia adelante, no veamos la muerte. Inolvidable. Medio como que, bueno, terminé siendo psicólogo porque no tengo ni la voz ni la pinta de Luis Miguel. Hoy se enfrenta al verdadero, falso, Gabriel Felipe Roló Roló. Gracias por venir. Bueno, macho, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, no es la primera vez que me aprueba, viniste varias veces. Sí, 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 sí. Un montón de veces. Unas cuantas. Unas cuantas veces. Un placer tenerte acá en el programa. Lo mismo digo, en serio, me gusta venir. ¿Estabas viendo los tapes? Los estaba escuchando. ¿Los estabas escuchando solamente a nosotros o viendo los tapes además? ¿Los tapes que hacían ustedes? Sí, no, los que presentábamos recién. Luli Salazar y todo eso. Ah, no, 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 había salido a tomar un café justo. ¿Qué opina de esto que...? Y esto, y esto rápida. Se la dejé picando y la tiró hacia una bandeja. Pipita y huaíne, la tiró afuera. Bueno, ¿qué opinas así de que las personas que exhiben tanto su vida privada, que pareciera ser que es algo, un rasgo de esta época? Mirá, no sé si es un rasgo de esta época. A lo mejor la modalidad tiene que ver con los... A ver, con la televisión, con los elementos, con los que en esta época se comunica. O sea, Homero decía que todo lo que ocurre en la vida ocurre para que alguien lo cuente. Que la guerra de Troya había existido nada más que para eso, para ser narrada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esto de mostrarse de la pulsión escópica, de mirar, o sea, también el interés de la gente por mirar. Lo que pasa es que eso está y están todos y estuvo siempre. Hay más instrumentos ahora. Claro. Hay más herramientas. Vos a la hora de mirar, podés elegir mirar adentro de Los Miserables lo que escribió Víctor Hugo, o podés elegir mirar un informe de televisión que es de deporte, de chisme, de lo que fuere. Cada uno elige lo que quiere. ¿Lo miserable que quiere? ¿Eh? Cada uno elige a sus miserables. Claro, exactamente. Cada uno elige eso que le va a gustar. A mí, porque es la novela que más me gusta, de todas las que leí en mi vida, Los Miserables, de Víctor Hugo. Sí, es más, vos sabés que cuando yo era chico yo pensaba que iba a hablar de mala gente esa novela. La leí a los 15 años y a Los Miserables. Y no, después me di cuenta que Víctor Hugo había escrito el dolor de los que sufrían la miseria. Entonces ahí casi como que entendí, o sea, la fuerza de la palabra en su real magnitud, ¿no? Que después se utiliza casi como un insulto, se dice a alguien, sos un miserable, cuando en realidad quien está en la miseria no es más que alguien muy perjudicado por el sistema en el que vive, ¿no? Siempre es muy interesante hablar con alguien, un fenómeno. Vamos a arrancar con las preguntas, ¿te parece? Dale. Tenemos momentos para compartir, está tu mujer ahí, demás, que nos pasó alguna data, tengo entendido. Está flaquito, Rolón, perdón, antes. Está casi como Lulis al azar. Está re floco. Te parece Susana esa, ¿ves? Sí. Está flaquito. Está flaquito. ¿Verdad o falso? Sí, bajé bastante. Sí. Sí, está re flaco. Y lo que pasa es que ya tengo 52. Sí. Viste cuando los médicos te mandan... ¿Pero comes mejor? ¿Corres? ¿Cómo es? Camino mucho. Caminas mucho. A todos los lugares salgo media hora, 40 minutos antes y voy caminando. Perfecto. Pero, sobre todo, viste esto de que cuando ya tenés miedo de no pasar la BTV, viste que los médicos te empiezan a hacer de todo y vos decís esto, me empiezo a dar mal, le da alto. Y te está dando todo perfecto. Hasta ahora. Hasta ahora. Por eso te voy a cuidar. Vamos a arrancar. Es verdad que cuando Ricardo Ford, me paro, por favor, perdón, estaba en su pico de popularidad, te llamaron de la producción de un programa para que hable sobre el fenómeno Ford y vos confundido aclaraste, pero yo de autos no entiendo nada. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Bien. No, eso. Yo estaba, digo, vamos a hablar de alguien que desgraciadamente no está y bueno, con todo respeto, cuento nada más que la anécdota. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo estaba atendiendo todo el día, escribiendo, no miro mucha televisión. Por lo general cuando miro, miro series o esas cosas, me guardo esos momentos. Y estaba, salgo entre un paciente y otro y estaba Sonia, que es mi hermana, mi asistente, y me dice, te llamaron de la producción de Chiche. De Chiche Sonia. Sí. Y le digo, ¿para qué? Me dijo, a ver si podés salir para hablar de Ford. Y yo le dije, en realidad no fue de autos. Yo le dije, pero si yo de política internacional o de autos no entiendo nada. Claro. Porque me acordé que había un presidente de los Estados Unidos que había hecho esto. Claro, yo dije, yo no entiendo de esas cosas. Y mi hermano me dijo, con otra palabra, no traducila. Yo no puedo. Me dijo, pero vos sos Salame o te haces el Salame. Me dijo, ¿sabés de qué te están hablando? Y le digo, no, la verdad que no. Y no había escuchado nunca hablar en ese momento de Ricardo Ford. Porque aparte fue una figura que surgió en muy poco tiempo. Sí, sí, sí. No es que fue mucho. En cuatro semanas. Por eso, digo, a las diez semanas ya sabía quién era. Sí, sí. Sí, era inevitable no enterarse quién era, ¿no? Vamos a otra pregunta. Es verdad que en un show teatral, esto ocurrió en la localidad de San Bernardo, imagino yo un verano, lo hiciste con la sala, hiciste un show teatral con la sala casi a oscuras y vos aclaraste que era para darle un toque intimista. Pero, en realidad, se habían llevado todas las luces para un show del... Yo creo que sea falso. Un show del dinosaurio Barney. Verdadero o falso. Que sea falso, que sea falso. En serio, negro, te la tomamos como falsa. Entiendo, entiendo. Miento. Decir falso y contalo. Era un show de Sergio de... Falso. Bueno, si hubiera sido verdadera, pasó de esta manera. A ver, es falso. Pero si hubiera sido verdadera, es esto. Nosotros llegábamos, estábamos haciendo temporada, y fuimos al teatro, y nos habían puesto justo un espectáculo antes, porque no son chicos de acá, de la localidad, que aprovechan la temporada, si no, no actúan, y les dimos... Dijimos, bueno, pero nuestro público llega antes del horario. No, pero terminó, dice, está todo. Vómetelo. Las luces, el sonido, está todo puesto ya. Está todo. Dijo, se bajan los chicos, subís vos a dar la charla, listo. Bueno, cuando terminan, yo veo que empiezan a desarmar algunas cosas, y entonces le digo a Charlie Nieto, lo que pasa es a Charlie. Sí, sí, sí. Digo, Charlie, que trabaja conmigo, y estaba produciendo, le digo, Charlie, se están llevando todos. Sí, sí. No, no puede ser. No. No, no, si nos dejan todos. No, pero se están llevando todos. Entonces bajaba y le digo al sonidista, le digo, perdóname, vos te pensás llevar todo, me dijo, te dejo dos cajas de sonido, me dijo, las luces y me las tengo que llevar. ¡Ah! No. Le digo, pero, le digo, ¿cómo? Le digo, pero me estás, digamos, perjudicando. Perjudicando, se lo dijimos con otra palabra. Complicando. Claro, me estás complicando. Efectivamente, me dijo el tipo. Sí. Me dijo, pero yo soy un empleado. Me llamó, me dijo, consiguieron, los contrataron para un espectáculo de Barney ahora, así que nos tenemos que llevar todo. Barney manda a Rolón. Claro, totalmente. Y el tema era que hacíamos con la gente que ya estaba esperando y no podíamos, hasta que contratábamos. Además la gente estaba con la entrada, fíjate, haciendo la fila. Totalmente, totalmente. Así que le dije, bueno, que entre la gente... Inventaste algo. Que entre la gente y teníamos, habíamos dado vuelta a lo que eran unos monitores, vos sabés lo que son, digamos, la referencia, la dimos vuelta para el público, porque era lo que nos habían dejado. Y entonces yo dije que, como lo importante no era ver, no, dije, lo importante acá no es ver, es escuchar. Y me parece que para recrear un poco el clima de diván, uno, el analista casi no lo ve, estaría bueno, digo, que hoy hagamos una cosa un poco más íntima. Incluso, digo, que hasta hablemos en voz un poco más baja, para romper el clima, digo, de las vacaciones. Es una gran anécdota, ¿eh? Sí, bueno, sabés lo que remé, ¿no? Pero bueno, salimos airosos, salimos airosos. ¿Vos hacés diván o cara a cara? Según el paciente. Según el paciente. ¿Y cómo elegís al tipo con el cual lo sentás en un diván que no te ve, o el cara a cara que es un poco más comprometido? ¿Cuál es el criterio que utilizás? ¿Para el diván o cara a cara? No, si tuviera que ver con eso, con el fulero que dice Cavito, sería, hay que acostar a los lindos. Porque es la belleza la que puede perturbar al analista. Ah, sí. Es decir, por ahí alguien demasiado bello, que vos mirás, por ahí se puede sentir que... Nunca hice diván. Ajá. Yo tampoco te hubiera tirado al diván. Pero, mirá, tiene que ver con el discurso del paciente, con la estructura. Hay pacientes que necesitan que uno los mire, necesita que... Nosotros decimos el sostén de la mirada. ¿Eso se decide después de la primera, segunda entrevista? Por lo general son... Yo me tomo cuatro o cinco. Y ahí resuelves. Y ahí resuelvo si empiezo con el cara a cara y en algún momento por ahí paso al diván o si directamente arranco con diván. Sí, sí, sí. Puede pasar que switchás, lo maté. Diván, cara a cara, cara a cara, cara a cara, cara a cara. Diván. No, por lo general no tanto. Sí suele ocurrir que muchos pacientes que ya están en el diván, al revés no. Sí. El que hace cara a cara, hace cara a cara. Sí. Pero a veces el que está en el diván te dice, hoy puedo hablar, puedo hacer cara a cara. Sí. Y según el momento en el que esté pasando... El diván te permite hacer otras cosas, ¿no? Mandar mensajes de texto, decimos esas cosas. A mí me da mucha desconfianza el diván. ¿Eh? Me da mucha desconfianza. Es más, me pasó una vez que una psicóloga escuché a esa... ¡Castro! El ronquido, y ahí dije, no, esta, te estoy pagando la sesión y te me quedás dormida, ¿no? Olvidate, me echaste. ¿No, qué dijiste? Esta. Esa. ¿Cómo? A ver, estuvo el miércoles pasado, estuvo un amigo de todos nosotros y un amigo tuyo que sé que lo querés mucho, ahora me dice que está peleado, ¿no? Mentira. Dolina, Alejandro. Alejandro Dolina es mi mejor. Fíjate. ¿Eh? Es un grande. No, Alejandro. Totalmente. Bueno, fijate lo que dijo a propósito de los psicólogos y la famosa transferencia. A ver. Gracias.